Hola hola, aquí el capitán Erulian de nuevo, por lo que veis estoy en una base de la UNSC, aquí está su logo, pero literalmente no hay nada, es como que huyeron de este planeta llevándose todas las cosas, como que ya en este planeta no había nada. Solo quiero que veáis que literalmente no hay nadie en este planeta y aquí literalmente no hay nada, no hay ni un vehículo, aquí debería haber un vehículo, pero se llevaron todo, creo que algo pasó en este lugar que se llevaron todo, al menos por ahora estoy bien ya que no hay nadie en este lugar. Ni humanos, ni seres, ni vidas, extraterrestres agresivas y que todo irá bien. Espero que el que oiga esto esté bien y tenga mejor suerte que yo. El capitán Erulian, cambie coste.